¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Su hermana? No, mi hija. ¿Qué te parece? Me parece muy guapa. Gracias. Dígame una cosa, ¿esa mantequilla la llevan siempre a casa? Sí, sí, estamos acostumbrados. ¿Por qué? Es riquísima. Yo las invito a ustedes a hacer una prueba. Su mantequilla contra la nueva dorina. Bueno. Madre e hija están degustando nuevamente. Vamos a ver cuál prefieren. ¿Ya reconocieron la suya? Seguro. Esta es la mía. Muy bien. ¿Cuál de las dos levanta el plato? Dale tú. ¡Dorina! ¿Y ahora qué me dicen? Vamos a tener que llevar Dorina. Seguro que sí. Vamos a llevar Dorina. Comprobado. Dorina, lo mejor.